Hoy, 2 de abril, recordemos que estén presentes en la historia Viven en nuestra memoria esos héroes de Malvinas Y fue cuando la Argentina, frente a un reinado opresor Decidió tomar Malvinas para luchar con honor Y quedaron muchos hijos, muchas madres esperaron Y que nunca regresaron, lloran con goja y dolor Y se los recuerda hoy, mientras sigamos con vida Jamás es rara la herida de semejante dolor En cementerio de Darwin, de la Isla Soledad Las crucecitas están en la gran inmensidad Clima inhóspito sabrán, la paz sea dueño del tiempo A ellos con gran sentimiento los debemos recordar Estrecharé un abrazo a los héroes que volvieron Que poco reconocieron por egoísmo y mezquindad Nuestro corazón está unido a nuestros hermanos Pero en vida y por siempre Serán nuestros veteranos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.